Domingo 27 del tiempo ordinario Amor matrimonial No separemos lo que Dios unió Marcos 10 del 2 al 16 Lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre Con ánimo de ponerlo a prueba Unos fariseos le preguntan a Jesús ¿Puede un marido despedir a su esposa? Jesús le responde preguntando a su vez lo que ordenó Moisés Y cuando ellos le contestan Que Moisés permitía el divorcio Él les dice Moisés vio los tercos que eran ustedes Por eso les escribió esta ley Pero al principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre Para unirse con su esposa Pues bien, lo que Dios ha unido Que el hombre no lo separe Los discípulos vuelven a preguntar sobre el tema Y Jesús reitera su pensamiento El que se separa de su esposa y se casa con otra mujer Cometa adulterio contra su esposa Y si la esposa abandona a su marido para casarse con otro hombre También esta cometa adulterio Le presentan después a Jesús unos niños Para que los toque Y aunque los discípulos quieren evitarlo Él los toma en los brazos Y los bendice Tres palabras sintetizan el mensaje de hoy Ideal, construcción y realismo El ideal Para Jesús el matrimonio Es un proyecto de Dios Para felicidad del hombre y la mujer Es una comunidad íntima De amor fecundo En la que la sexualidad es valorada Como Dios de Dios Es además un sacramento Donde Cristo se hace presente Y signo de la alianza de Dios con su pueblo Y de Cristo con su iglesia Por eso es indisoluble Lo que Dios ha unido Que no lo separe el hombre Exige plena fidelidad conyugal Y urge a la unidad Y como sus discípulos vuelven a preguntarle Porque tampoco entienden el tema Jesús reitera su enseñanza Ampliando a las consecuencias Quien repudie a su mujer Y se case con otra Cometa adulterio contra la primera Y lo mismo la mujer Jesús critica el machismo De la moral de su tiempo Que permitía al hombre Repudiar unilateralmente a su esposa Y hasta por motivos radicalmente superficiales Y hace una defensa de la igualdad Entre el hombre y la mujer Revaloriza a la mujer Menos valorada en la cultura falicea Al igual que a los niños A quienes abraza E invita a la armonía Entre el varón y la mujer Igual de dignos Los fariseos pretenden ponerlo a prueba Pidiéndole su opinión sobre el divorcio Y preguntando si es lícito Repudiar a una mujer Lo cual era algo muy corriente Y regulado por la ley Jesús señala Que si bien Moisés toleró el repudio Por la terquedad de los hombres El deseo de Dios Es que sean una sola cosa En segundo lugar La construcción Esa unión sacramental Lleva consigo Arrancarse de otros amores Para construir juntos Dejarán a su padre y a su madre Para dar el paso a una nueva vida Serán una sola carne Esta nueva comunidad de vida Ha de construirse día a día Lo cual supone renuncias Y desprendimiento Para llegar a esta unidad Se requiere que ambos busquen Denodadamente la comunión Respetarse y venerarse mutuamente Aceptarse Adaptarse al otro Perdonarse Dialogar Comunicarse El segundo relato de la creación De la primera lectura Está centrado en la creación Del hombre y de la mujer Ambos Formados de tierra Y aliento divino Deben valorar la tierra Para hacerla fructificar Y arrancarla en sustento juntos Tienen dominio sobre los animales Y todas las cosas creadas Los dos son hechuras de Dios Y por tanto Son iguales en derechos y deberes A pesar de su diversidad Tu mujer Como parra fecunda Y los hijos Como retoños de olivo Dice el Salmo Y en tercer lugar Realismo y misericordia Frente al ideal De la familia Que presenta Jesús No podemos dejar De tener Y de ver Presente La cruda realidad De nuestra sociedad Con frecuentes Conflictos matrimoniales Separaciones Divorcios Y casados Vuelto a formar pareja Ante dicha realidad Se impone La misericordia de Dios Nadie tiene derecho De condenar a nadie Pues solo Dios Conoce lo que hay En el corazón De cada persona Y de hecho Se dan casos Realmente sesionales En los que La indisolubilidad Resulta Una carga insoportable Como el buen samaritán Somos invitados A sanar heridas Y ayudar Pastoralmente Y con amor A cuantos Por las circunstancias Que sean Viven en estas situaciones Saber respetar La decisión En conciencia Incluso Para la comunión Eucarística De quienes objetivamente Juzgan delante de Dios Que su matrimonio anterior Nunca fue válido Hoy más que nunca Es necesaria Una seria preparación Al noviazgo Y que la iglesia Administre El sacramento Del matrimonio Tras una adecuada Preparación Y sin imposiciones Ni presiones sociales El Señor Nos invita hoy A descubrir La preciosa realidad De la familia Subrayando Que no es bueno Que el hombre Este solo Que los esposos No son dos Sino una sola carne Y que la esposa Es como una parra fecunda Y los hijos Como brotes de olivo Dios bendice Los sentimientos Y actitudes De respeto Ternura Generosidad Y proyecto común Con que un hombre Y una mujer Se unen en matrimonio Pero es preciso Que uno Y otra Sigan cultivando Ese amor Con gestos generosos Y gratuitos De encuentro Confianza Alegría Apertura Caminando siempre Hacia la plenitud Del amor Revisemos Nuestra actitud De las relaciones De nuestras vidas De familia Si contribuan Con gestos generosos O con actitudes De indiferencia Rutina Falta de respeto O violencia Impidiendo La consolidación De lo que Él unió Para Jesús Por encima de todo Está la dignidad Del hombre Y de la mujer Y del niño Como prolongación De ambos Les saluda Y bendice En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y Mariano ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!